Cara de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un espacio abierto a toda la comunidad para que todos los que tengan dudas sobre cuestiones de salud me pregunten y yo les digo que sea lo que sea o si no, será la primera pregunta que llegó. Mi pregunta para el Dr. Ginese si crees que después del 17 vamos a seguir en fase 1 por favor. Bueno, mirá, es difícil decirlo hoy hay que ver si logramos achatar la curva calcularle que en 2 o 3 días la curva se achata pero bueno, creo que siempre es positivo extender la cuarentena te voy a dar dos ejemplos de los beneficios de extender la cuarentena bajaron mucho los casos de codo de tenista y desde que prohibimos a los runners casi que no estamos recibiendo consulta de piedad así que eso es el lado positivo así que calculá que en el AMBA le vamos a meter fase 1 hasta navidad más o menos Sí, hola ministra, soy Juan Ignacio de Núñez tengo 5 años y quiero saber si este año vamos a volver a la escuela No, bueno, eso es acá de lo de la cabeza el aula es un lugar de mucho contagio los pibes se tornudan qué sé yo tosen, se tiran pedo se limpia, guarda polvo todo es contagioso en la escuela todo es contagioso así que vos, estás por entrar a la primaria bueno, calculá que para quinto o sexto cuando te salgan unos pelos así vas a volver a clase pero siempre con distanciamiento social es como lo hacíamos antes en la escuela que era, formábamos fila con distancia esa va a ser la nueva normalidad que les vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias!